Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Buenos días El Salvador, como siempre, qué placer enorme compartir con ustedes desde tempranas horas de la mañana nuestra programación y por supuesto esta oferta de cobertura periodística y sobre todo de opinión que tenemos desde muy tempranas horas de la mañana. Así es que desde ya, bienvenidos a este martes 9 de marzo de 2021. Vamos a, como siempre, a colocar sobre la mesa un análisis y discusión de temas importantes del país, precisamente que nos lleve a comprender mejor situaciones como, por ejemplo, el tema del crecimiento económico en esta oportunidad, una lectura de la jornada electoral vista desde la perspectiva de sectores importantes de la economía como el sector industrial, así como también de otros elementos importantes que tienen que ver con ese diálogo, con esos puentes de entendimiento que deben existir cuando se hable de crecimiento económico y por supuesto también de otros temas importantes. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ACID, don Eduardo Cader. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ernesto, muchas gracias por la invitación. Contento de estar de nuevo acá en Mecavisión. Gracias, también Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Gremial. También gracias por acompañarnos, Jorge. Ernesto, muchas gracias. Buenos días, un gusto. Un saludo al presidente de la Asociación Salvadoreña también y esperamos conversar muy amenamente esta mañana. Bueno, voy a comenzar quizás con lo primero y sobre todo cuando se trata de examinar cómo el año o en el año precisamente se han generado varias situaciones que tienen que ver con el incremento del precio de los combustibles y cuál es el impacto o cuál debería de ser, digamos, el rol y el papel de las instituciones frente a controlar que no vayan a haber disparos de precios a raíz de estos argumentos. Precio de los combustibles sube por sexta vez en el año. Ahí tenemos precisamente una, digamos, un cuadro que nos pone en perspectiva de ver cómo hemos tenido ese crecimiento en los últimos meses. Estamos hablando del sexto. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes, presidente de Asociación? Bueno, mire, la verdad es que esto no es sino la consecuencia de toda esta reactivación que ha tenido el mundo entero. Hay una sobredemanda de este producto y consideramos que esa es la principal causa. Causa. La oferta, al parecer, al momento no es suficiente y esto ha venido a provocar diferentes problemas, no solo en términos de combustible, sino que de los derivados mismos del petróleo. Nosotros esperamos incluso que el precio del barril continúe subiendo, así que no creamos que llegamos hasta los niveles que acabamos de ver en el cuadro que nos ha ilustrado. Así es. Es el alza más significativa de este año, creo que es la última que hemos tenido. ¿Cuál es la...? Vamos a ver, Jorge. Sí, efectivamente, como dice el presidente de Asociación, estamos frente a un ciclo de crecimiento de las economías que habían estado prácticamente paralizadas, especialmente las economías asiáticas que tienen un alto nivel de consumo de todas las materias primas y los commodities mundiales, ¿verdad? Entonces, la situación se presenta difícil porque se esperan alzas del petróleo y de muchas materias primas que ya están afectando al país, ¿verdad? Este es un tema que no es tan fácil controlar desde las instituciones locales, ¿verdad? Sino que obedece a temas internacionales y, por lo tanto, hay que tomar las medidas en las empresas para poder ir amortiguando estos efectos porque los costos sí se están disparando. Bueno, sumado a esto, también hacía mención de la necesidad de tener un buen ente supervisor de mercado para que no haya disparo de precios, ¿no? Bajo la argumentación de que ha incrementado la gasolina, porque ese es uno de los principales problemas en nuestro país, la parte especulativa, diríamos, ¿no? Bueno, si hay especulación, obviamente hay instituciones como la Defensoría del Consumidor o la Superintendencia de Competencia para combatirla, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vemos que es un alza natural, digamos, del mercado, producto de lo que ha sucedido con la pandemia. Y la referencia principal es que no solo es un tema local, es un tema regional y mundial, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil tomar medidas cuando el problema es mundial. A ver, don Eduardo, y esto tiene que ver precisamente con esa dinámica de movilidad que tiene el sector industrial y todo el sector privado. Ayer la Asociación de Transporte Internacional de Carga, ASTIC, señaló que estaban considerando un alza en el precio de fletes debido al incremento de los combustibles. Y ahí está la primera prueba, ¿no? Bueno, esa es, digamos, la primera consecuencia que podemos esperar. Valdría la pena en este momento darle una revisión a esa estructura de costos que tiene el combustible en nuestro país. Recordemos que dentro de esa estructura de costos existen temas relacionados con fobial... ¿Cotrans? 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 No, si Trams... No, es el Cotrans, perdón. El Cotrans, sí. Es una contribución especial para el transporte colectivo. Así es, entonces, eso habría que revisarlo. Sin embargo, yo dudo de que suceda, porque eso restaría ingresos al Estado. Es el FEF, también es el FEF, el famoso FEF. Entonces, es difícil que eso pueda tocarse. No solo eso es lo que ha incrementado, sino que hay toda una variedad de productos que vienen subiendo, siempre con motivo del alza del petróleo. Bueno, y el otro factor también de disparo de precios es que países como en Estados Unidos, el invierno demanda muchísimo también el uso de, digamos, de gas y otros aspectos que tienen que tratar. El tema del frío, el invierno, precisamente en estas áreas, ¿no? Sí, digamos que esa es una, puede ser segunda causa, los efectos locales, ¿verdad?, en las distintas regiones del mundo. Por ejemplo, el problema que se dio en Texas ha tenido un efecto fuerte en ciertas refinerías de petróleo que están en reparación o fuera de servicio. Ayer nos mencionaban también que en Arabia Saudita hay una refinería que está afuera. Eso contribuye o afecta más al problema, ¿verdad? Y también en otras áreas del mundo, pues hay problemas en, el presidente de ASI conoce muy bien el sector plástico y hay también algunas productoras de resinas que están en condiciones de, están paradas prácticamente. Entonces, todo eso es como algo que todavía viene a abonar más al problema del crecimiento de la demanda. Es una situación que nosotros pensamos que va a continuar casi durante todo el año. Bueno, el tema es que cuando hablamos de que hay una refinería que ha parado, por decirlo así, por las circunstancias que se quiera decir, las heladas o reparaciones o las tormentas que se han dado en las diferentes locaciones del mundo, ha generado precisamente que su materia prima, lo que ellos generan como petroquímicas y no necesariamente como refinerías, llegue a escasear. Y al llegar a escasear esto, genera grandes dificultades, compras de pánico, hay una demanda exorbitante en el mundo de materias primas y esto cualquiera dice, bueno, entonces va a subir el plástico, ¿no? No solo el plástico va a subir, va a subir cualquier otro elemento que tiene como componente en su estructura de costos el plástico. Traía yo como ejemplo de que no solo va a subir el plástico, sino que va a subir también el tarro de aceite, en donde viene el aceite vegetal, por ejemplo, o el botecito aquel de champú que nosotros usamos. Y así por el estilo, y no me refiero solo a ese tipo de materias primas, sino que hay otro tipo de industrias que tienen ciertas dificultades muy grandes para resolver el problema de sus materias primas. Ayer comentábamos, por ejemplo, el problema que están empezando a tener los fabricantes de medicamentos con el plástico aquel que ocupan en el blister, los blisters aquellos. Entonces, todo eso está impactando en diferentes sectores que por encadenamiento industrial tienen que relacionarse. Ok, pareciera ser que arrancamos el año, primero cuesta arriba después de los efectos per se que han tenido la pandemia del COVID-19. Y ahora, precisamente, el legado que nos está dejando, de acuerdo a cómo se está conociendo, este cobro por vigilancia que será aplicado desde este mes por parte de la Alcaldía de San Salvador y que, de alguna manera, esto representa, desde luego, un costo más para las empresas. ¿Qué piensan ustedes acerca de este nuevo cobro por algún contrato con una empresa que tiene que ver con el sistema del Centro de Inteligencia de Operaciones y Vigilancia que tiene la Alcaldía? Bueno, es un costo adicional para todos los capitalinos, ¿verdad? Porque al final se va a ver reflejado en los recibos que la Alcaldía envíe. Todo depende y es importante ver el servicio y la eficiencia que esto da, ¿verdad? Porque hay centros en Santa Tecla, por ejemplo, que entiendo funciona bien, en Antiguo Cuscatlán hay otro y en varios municipios, ¿verdad? Entonces, lo importante es que se le dé un buen servicio a la ciudadanía y que se le retribuya en seguridad y en una baja de asaltos o una baja de una situación de inseguridad a los ciudadanos, lo que está pagando por este servicio. Se traduce en algo positivo. Es correcto. Esa es la lógica, ¿verdad? Sin embargo, es un costo siempre para las empresas. Siempre es un costo... Entiendo que dentro de, digamos, los cobros se manejan categorías. La categoría A pagará entre 6 a 10 dólares. En este segmento están los inmuebles en corredores comerciales de la ciudad. Por ejemplo, todo el Paseo General Escalón, Boulevard Los Héroes y otros sectores van a tener que, de alguna manera, también pagar. Siempre es un costo adicional, obviamente, para las empresas. Adicional al costo que tienen de la vigilancia particular, ¿verdad? Porque no hay una empresa en San Salvador o en el país que no tenga servicio de vigilancia particular, ¿verdad? Todo eso, pues, encarece. Sí, por cierto, este día lo publica en su madera el periódico oficial, El Salvador, donde dice, comienza cobro de aumento de tasas aprobado por Mason. Yo creo que estos temas tienen mucho que ver con la eficiencia del servicio a la hora de prestarlo. Ojalá fuera tan bueno como a veces lo vemos, y lo voy a decir así coloquialmente, a veces lo vemos en las películas que logran resolver alguna situación a través de las cámaras públicas. Si eso llegara a suceder, ojalá así fuera y nosotros pudiéramos resarcirnos de los costos que representan los agentes de seguridad que tenemos instalados en las empresas. De hecho, ya en Santa Tecla, el corredor este que está entre el redondel de la Utila y el Trébol, habemos varias empresas que estamos pagando eso a la municipalidad de Santa Tecla. Pero ha sido satisfactorio porque se han dado eventos que han sido resueltos a través de las cámaras. Si así fuera, hombre, qué bueno. Pero definitivamente, como bien dice Eneto, es un impacto en la estructura de costos de todas las empresas. Claro. Bueno, hablando de aspectos que tienen que ver con ese horizonte de crecimiento económico, y especialmente, no podemos dejar de abordar el resultado electoral desde la perspectiva de ustedes como sector. Especialmente cuando en el análisis se recoge que un aspecto importante para los próximos años va a ser el tema de los consensos, el tema de cómo la nueva configuración de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa van a tener que de alguna manera establecer nuevos parámetros y nuevos patrones para poder lograr sacar al país de los problemas que se han conocido. Uno de ellos es precisamente el impacto de la pandemia y en las finanzas públicas, el impacto de la pandemia en el crecimiento económico, y ahí vemos todavía las empresas que siguen en crisis de acuerdo a un año del inicio de la pandemia que recién, pues, conmemorábamos. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen desde esta perspectiva? Y sobre todo, partamos del resultado electoral que tuvimos el pasado 28 de febrero. Neto, yo creo que el pueblo se pronunció en las urnas, como dice el cliché, y eso es parte de la democracia que nosotros vivimos. Creo que es importante tomar en cuenta los resultados. Nosotros, como Asociación Salvadoreña de Industriales, hemos venido trabajando con cualquiera de los gobiernos y en esta ocasión esta no es la excepción. Sin embargo, nosotros creemos que hay que voltear la página. Ya el momento de la crispación, el momento de las discusiones estériles han pasado. Yo creo que hay que reactivar el país. Se ha perdido demasiado tiempo. Hay muchos desafíos políticos, económicos y sociales como para seguir esperando a echar a andar el país. Debemos de trabajar juntos eliminando cualquier tipo de diferencia y los obstáculos que impiden la competitividad de nuestro país. Creo que solo uniendo esfuerzo los diferentes sectores, gobierno, empresa privada, academia, trabajadores, vamos a poder salir adelante. Ya creo que el tema de las elecciones, mañana creo que se da el escrutinio final. El cierre del escrutinio. Debemos de encontrar ya el camino del crecimiento, el camino de la concordia, por decirle así, y empezar a remar todos en el mismo rumbo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes frente a la postura que tienen otros sectores también de la vida productiva del país, en la que no dejan de mostrar de alguna manera cierto temor por la concentración de poder y el dominio que podría tener la Asamblea Legislativa desde la perspectiva del número de diputados que tiene mayoritario el partido oficial? Bueno, mira, yo creo que es importante el tema de la institucionalidad. Creo que es importante el tema de la preservación de la democracia y todos sus componentes. Es importante que todos estemos velando por la transparencia, por evitar la corrupción, por la rendición de cuentas, en fin, todos esos componentes, la separación de poderes muy importante, la seguridad jurídica y todos esos detalles que deben de preservarse aún y cuando exista un omnipoder, como le llamo yo. Eso es bien importante. Mientras eso no se resquebraje, yo creo que las cuestiones van a caminar bien. Ojalá el señor presidente no se vea, digamos, con superpoderes como para hacer sencillamente lo que él quisiera, sino que tomase en cuenta al resto de la sociedad las realidades que hubiera sido mejor tener una Asamblea Legislativa más equilibrada, en donde de verdad existiera debate y que ese debate y la pluralidad le dieran fortaleza a las decisiones que se tomaran en la Asamblea Legislativa. No fue así, el pueblo así lo quiso, así es la democracia, esperamos lo mejor para el devenir del país. Jorge, bajo esa misma, digamos, línea de criterios, ¿cuáles son esos aspectos que en algún momento podrían considerarse desafiantes para el país, tomando en consideración que cuando hay precisamente mayoritariamente un partido, como lo tuvimos en la época de los ochenta y allá cuando la democracia cristiana asume precisamente la Asamblea Legislativa y conocida como Aplanadora Verde, ¿qué tan en estos tiempos resulta, digamos, beneficioso para un país que realmente necesita avanzar en muchos aspectos, como lo decía el presidente de ASI, en el fortalecimiento de la institución, en un buen funcionamiento contralor, en un combate a la corrupción que ha permeado y le ha hecho mucho daño a lo largo de estos años atrás al país, etcétera? Bueno, nosotros hemos mencionado en muchas ocasiones el tema de los liderazgos políticos, ¿verdad? Y hay dos formas de demostrar un liderazgo político. El primero es ganando elecciones, ¿verdad? Y eso es natural en los partidos y natural en los líderes políticos porque su ambiente y su base precisamente resulta de ganar procesos electorales. Pero el segundo y más importante es hacer una gestión del poder sumamente responsable, ¿verdad? Y eso es lo que viene en este momento, es decir, el que tiene un poder concentrado, producto de una elección popular, tiene que ejercerlo muy equilibradamente y muy responsablemente porque, como decía el presidente de ASI, se mueve el eje, digamos, de representatividad del órgano legislativo, ahora un poco más concentrado en el Ejecutivo. Y tal es así que usted citó el caso de los 80, ¿verdad? En la que hubo una mayoría simple. Aquí hay también una mayoría calificada, ¿verdad? La responsabilidad es muy importante porque el mensaje de los 80 es a usted, los salvadoreños le pueden dar la mayoría este año, pero si no lo ejerce bien, en tres años se la puede quitar y puede quitársela fuerte, ¿verdad? Ok, y creo que yo lo voy a comentar porque obviamente tú fuiste diputado en ese entonces y creo que fuiste precisamente de ese, digamos, de esa etapa crucial para el país, ¿no? Sí, era otra realidad política, ¿verdad? Era la guerra, pero al final las responsabilidades son las mismas, ¿verdad? Es muy claro que la gente no se equivoca. El pueblo determina si lo que entregó se le está devolviendo en servicios, en obras y en desarrollo social, ¿verdad? Ok. Y en ese momento, después de ganar una mayoría simple, tres años después, fue... En una votación fue todo lo contrario. Fue una situación, pues, de castigo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que el presidente y su equipo puedan tener claro que la responsabilidad social es la base para poder desarrollar este liderazgo político en base al resultado electoral. ¿Y quieres decir que hay confianza entonces o al final es parte de lo que el mundo, al final, ha cambiado, ¿no? Hay un cambio. Ojo, la población ha hablado, ¿no? Sí, es decir, el voto de confianza está. Es decir, porque un 70% o más del voto se dio para esa fuerza política. Obviamente, la gente lo dio por confianza. Lo importante es que esa confianza se vea... Se traduzca en algo positivo. Por ejemplo, elecciones de segundo grado, por ejemplo, es uno de los aspectos elementales que va a tener esta nueva legislatura. Correcto. Ya lo decía el presidente, ¿verdad? La institucionalidad es básica, ¿verdad? Y ese es un tema que lo vamos a ir viendo en el futuro porque sin institucionalidad no hay seguridad, especialmente en nuestro caso que lo vemos para las inversiones y para el desarrollo de negocio, ¿verdad? Ese es el tema. Yo creo que, como decía Jorge, la gente ha visto esto con esperanza. Esa es la palabra. Lo ha visto con esperanza por el hartazgo que se dio con los partidos tradicionales. Es hacia nuevas ideas que se movieron los votos. Y ahora el pueblo busca por ahí las soluciones a sus problemas. Todo lo que a lo largo de la campaña se dio en cuanto a promesas, en cuanto a cambio, ahora tiene el partido gobernante con el poder total la seria responsabilidad de cumplirle a sus votantes. Si no puede ocurrir en el cortísimo plazo lo que está mencionando Jorge. Entonces, la gente no solo ha votado con confianza, sino que con esperanza, con fe, de que le van a resolver su problema. Y ojalá así sea, pues, o sea, lo que se pretende es que el país vaya por mejores derroteros en todo sentido y que la población se vea beneficiada. Va a haber mayor potestad para poder hacer ya, no los cambios de manera concreta y directa. Por ejemplo, ya el presidente y también, mejor dicho, el ministro de Hacienda hablaba, por ejemplo, de presentar un pliego de reformas a la Asamblea Legislativa en la que se plantea una reforma, perdón, al sistema de pensiones en nuestro país, por ejemplo. Pero de una manera ya, de manera concreta, en la que, sin duda alguna, ya teniendo los votos, pues esto pasaría inmediatamente a aprobación. Pasaría a aprobación, pero yo creo que lo importante es que, primero, se tome en cuenta al trabajador, que es el dueño de las pensiones. Y segundo, que sea un trabajo que se haga técnicamente. Que no sea un trabajo antojadizo en donde, no, mira, yo te voy a subir la pensión porque yo la quiero subir. No. Debe de tener un trasfondo técnico y que el beneficiario sea el trabajador, el dueño del dinero. Ahí hay actores como el gobierno mismo, los empresarios, las AFPs. Pero el que debe de sacar la mejor tajada es el trabajador. Yo creo, básicamente, en ese tema. Y creo que debe de haber mucho cuidado a la hora de hacerse eso y de ser tomados en cuenta toda la clase trabajadora. Beneficiar al pensionado, ayudar al gobierno, decía, y también mejorar, o no sé si el término era de, también de privados, estar dentro de esa misma categoría, ¿no? Claro. Es decir, tener un alto poder político no implica que no se va a realizar consultas con los sectores sociales, especialmente los que pueden ser afectados o beneficiados. Este es un tema muy delicado que hay que analizarlo, como muy bien lo decía el presidente, con una visión de en qué se va a ayudar a los trabajadores, que son los dueños del dinero, y técnicamente, porque es un tema financiero muy complicado, ¿verdad? Y así pueden haber otros temas. Lo importante es que se hagan consultas. Tal vez en una realidad en que se tiene más control político es necesario todavía realizar mayor número de consultas con sectores, ¿verdad? Para poder interpretar qué es lo que se quiere. Y este es un tema que hay que ir despolitizando muchos temas porque se han visto como muy conflictivos, ¿verdad? El tema del agua es otro que está ahí. El tema del agua, por ejemplo, y hay otros temas sociales muy relevantes. Entonces, estos temas tienen que resolverse en función. Todo es mejorable. O sea, ¿habrá espacios, pocos espacios o no habrá espacios para dialogar o simplemente aprobar? No, nosotros esperamos que sí. Yo creo que sí hay espacios para dialogar. Yo creo que es necesario, por ejemplo, en este caso de las prensiones, dialogar con el sector laboral, por un lado. Por otro lado, es necesario que técnicamente exista un ejercicio actuarial porque sí, como hace, pensamos de que las pensiones deben de mejorar y no están en los niveles que se está hablando ahora como pensión mínima. Ahora, lo importante es que ese diferencial tenga financiamiento y sostenibilidad. Eso es lo más importante para nosotros. Y regreso al punto. Los espacios de diálogo, ¿cuáles serán? Porque teniendo los votos y en este tiempo atrás no se ha podido lograr ese consenso precisamente por los intereses que han predominado. Eso es lo que esperamos que suceda, ¿verdad? Que aunque se tenga un peso importante en el control del poder político, vía órgano legislativo y ejecutivo, se pueda tener más responsabilidad de diálogo social para escuchar a los sectores. Hay sectores que han hablado de la parte privada que la reactivación de nuestra economía solo puede ser posible con un plan, plan definido. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿Se debe de generar un ambiente político, social y económico propicio para poder generar, digamos, mejores condiciones de inversión, de crecimiento económico? Hablemos de esto cuando regresemos. Voy a la pausa para que estremos un poco a conocer también las perspectivas que ustedes ven de cara a este nuevo ejercicio político-electoral que ya está prácticamente definido y que de alguna manera pues representa un ítem importante en el tema de generar las condiciones para el crecimiento económico y la solución de los problemas. Vamos a la pausa. No nos cambien y regresamos con más. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Balbolín es precisamente el aceite original. ¿Y qué significa ser original? Bueno, es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Balbolín, el aceite original. Y ahí está, gracias a Balbolín, el aceite original, esta imagen que nos pone en sintonía de lo que está pasando en el sector de la carretera a los chorros. Ahí usted puede ver precisamente este carril que va de subida y que nos da una señal de cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Así es que desde ya usted tome en consideración, gracias a Balbolín, el aceite original, estas imágenes del tráfico en el sector de carretera a los chorros. Balbolín, el aceite original presentó el programa de diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay organismos internacionales que dicen que se va a comenzar a ver signos de recuperación de crecimiento económico entre uno y dos años. De acuerdo a las proyecciones que ustedes hacen, ¿cuál es la lectura que dan sobre el arranque del año precisamente con el tema del crecimiento económico? La siguiente, gracias. Mire, nosotros hemos visto que ahí, digamos, ha dado inicio apenas al tema de la reactivación. Mucha diferencia hay en aquello que se dijo reapertura en agosto pasado a lo que verdaderamente es una reactivación. La reactivación es definitivamente de que hay oferta, que hay demanda y de que empieza a girar aquella maquinaria comercial, mercantil, que empieza a generar bienestar por un lado y riqueza por el otro. Sí, sí, se han empezado a recuperar empleos, pero el crecimiento se está dando de una manera lenta porque todavía tenemos pandemia, no nos olvidemos de que todavía hay pandemia. Y la gente está retraída todavía, marcando cuidado para su salud y eso representa no asistir a los comercios. Entonces, ahorita hay pronósticos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central de Reserva y del Banco Mundial que andan pronosticando un crecimiento de El Salvador de entre 3.5 a un 4%. Dudo mucho que lleguemos a esos niveles cuando hemos pasado un año 2020 con empresas cerradas durante largos periodos y la recaudación va a ser muy difícil. A ver, ¿qué porcentaje de ayuda del gobierno haya colocado en el sector productivo del país? Porque este es uno de los principales, digamos, actividades que ha promocionado el gobierno a través de Bandesal, a través de Banco Hipotecario, a través de los bancos estatales y sobre todo de estos apoyos financieros para paliar y salir de la crisis? Sí. Bueno, no tenemos un dato exacto de la ejecución de los mil millones de dólares, digamos, que se destinaban para este tipo de situaciones, pero obviamente sí Bandesal ha avanzado bastante en la colocación de créditos. Se avanzó también en la parte de apoyos iniciales a las empresas con el tema de las planillas y esperaríamos que esto siga trabajándose todo el año porque el financiamiento es básico para levantar un negocio. El flujo de caja con lo que pueda trabajar la empresa es importante y la parte financiera que dé Bandesal a través de los bancos puede ayudar grandemente. Esperamos que se siga ejecutando y se cumpla con las metas de poder llevar ese dinero, esos mil millones en general, a la gente. El presidente Bandesal presentó unas reformas hace un mes más o menos para facilitar la ejecución o la asignación de esos recursos y esperamos que lo mismo se trabaje también con la banca privada. ¿Hay obstáculos para el crecimiento? Bueno, siempre, siempre hay obstáculos para el crecimiento, pero ese es el gran reto de una economía, de un gobierno. Bueno, no podemos hablar de violencia per se o si se puede ver que estaba impactando fuertemente el tema de la economía de las empresas. La seguridad, tanto jurídica como física, es algo básico en un país, ¿verdad? La seguridad es importante, ¿verdad? Y otros temas que van amarrados con esta situación. Hay tres indicadores que son importantes de medir para un crecimiento económico. La inversión, las exportaciones y el empleo, ¿verdad? Y nosotros hemos podido ver, como decía el presidente de ASI, todavía que esos indicadores van lentos en este año. Y no vemos, El Salvador no ha logrado superar el 2.5% de crecimiento en los últimos años. Entonces, es difícil que en un año post-pandemia se logren tasas de crecimiento del 3% o más, ¿verdad? Esperaríamos que sí. Y nosotros estamos monitoreando mucho el tema de exportaciones, por ejemplo, porque se perdieron 900 millones de dólares de exportación. Y ese es un indicador básico para determinar la generación de empleo y el crecimiento económico. Bueno, ¿podemos hablar de recuperación de empleos? Sí se puede hablar de recuperación de empleo. ¿Hay una tasa ahí que, de acuerdo al gobierno, se ha recuperado? No hay una tasa específica porque los sectores... Pero se habla de 40 mil empleos, de los 60 o 70 que en algún momento la pandemia nos dejó. Ya son menos, ya son menos en este momento. Pero depende de cada uno de los sectores y de la forma en que han estado reactivándose. Creo yo que las inversiones están empezando a movilizarse. Ahí, por ejemplo, en el tema de los textiles, se está trabajando en tratar de que las inversiones de los Estados Unidos que estaban en Asia regresen a América y particularmente a lugares como El Salvador en donde la laboriosidad del obrero es importante. El tema de los textiles, por ejemplo, con lo que se llama el near-shorting, es una puerta a las inversiones extranjeras que por ahora están caídas. Estamos en negativo con la inversión extranjera. Yo creo que esa es la gran oportunidad como para que crezca el empleo, como para que crezca la inversión y lograr que el país se enrumbe en un camino positivo, como para que los salvadoreños logren realizar sus sueños en El Salvador y no tomen las caravanas aquellas que conocimos y se vayan fuera del país. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación a este anuncio de reunión que va a sostener el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Casi por lo general, siempre cuando se trata de ver este tipo de reuniones es para definir programas de ajustes para países como el nuestro. ¿Cuál es la expectativa que tienen o qué es lo que ustedes esperan? Mire, esto no es nuevo. Esto se dio hace unos años con el gobierno anterior en donde el Fondo Monetario Internacional pretendía que nos estabilizáramos con un 3% del PIB, cuando la deuda del país no había llegado a los niveles que ha llegado ahora. Ahora los niveles son un poco más altos, ya estamos hablando del 89% del PIB, y entonces ahora se habla de llegar a un 5% en no sé qué plazo, pero se habla de un desembolso posible entre los 1.200 y 1.400 millones. Realmente este servidor no conoce más porque es muy poco de lo que ha salido en los periódicos y no hay un detalle de lo que particularmente se está negociando, pero de que se está negociando, sí ya se está negociando. Parte de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional impone son la reducción del gasto principalmente y la austeridad en el gobierno. Habrán otro tipo de medidas que son las que se van a negociar y ya afortunadamente el ministro Alejandro se le haya dicho de que no van a haber más impuestos. Lo ha reiterado él. Sin embargo, no sabemos si es una de las condiciones que le va a imponer el Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde nace el rumor o es simplemente un rumor el que podría ser el tema del incremento, por ejemplo, del tema del IVA? ¿Es solo un rumor? Decía el representante del Banco Mundial, pongamos un poco la cita textual que teníamos, de que el Fondo Monetario Internacional no impone, simplemente examina el programa de propuestas que hace un gobierno. Ahí está, lo que hace el fondo es discutir la viabilidad de lo que presenta el gobierno. No es que haya una imposición de un programa, pero ¿es esto un rumor o es que verdaderamente las condiciones pueden ser dadas? Regresemos al tema electoral, teniendo desde luego una correlación de fuerza a favor y mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Bueno, no sabemos más que la información que ha dado el ministro de Hacienda, que es la autoridad competente, ¿verdad? En temas de fiscales, pues ha señalado no incremento de impuestos, ¿verdad? Ahora, cada país efectivamente es libre de definir su propuesta ante el Fondo Monetario. El fondo lo que hace es poder aceptarla o hacer recomendaciones para poder tener una mejor propuesta en términos de país. Y por supuesto, monitorear que se cumpla, ¿verdad? De no cumplirse, esto tiene efectos a nivel internacional, especialmente en la deuda externa del país y la colocación de bonos, etcétera, ¿verdad? No es un, como decía el presidente Asi, todos los gobiernos tienen que pasar por una negociación con el Fondo Monetario. Ese es requisito que no se puede evadir en El Salvador ni en ningún país del mundo, ¿verdad? Lo importante es que el ajuste que se pueda hacer o el acuerdo que se pueda desarrollar sea acorde a la situación de cada país y que ayude al crecimiento económico, que es lo que hemos estado hablando, porque un ajuste demasiado drástico puede tener efectos también contrarios, negativos, ¿verdad? De afectar más a la población. Entonces tenemos que esperar qué es lo que negocia el gobierno y entonces podríamos tener una mejor opinión. Yo creo que con sólo el hecho de sentarse a negociar un arreglo con el Fondo Monetario Internacional le da un poquito de estabilidad fiscal al país, una mejor visión del país por parte de las calificadoras y ese tema nos puede ayudar muchísimo para el crecimiento económico. Cuando digo la visión de las calificadoras, ya todos hemos estado dándonos cuenta de que hemos venido declinando en esas calificaciones. Al menos detengámoslo en una meseta y el arreglo ese de alguna forma va a servir para que podamos empezar a despegar y resolver los problemas. Lo difícil podrán ser las condiciones y ahí es donde viene y retomo yo el tema aquel de la medicina amarga. Esta vez la imposición será por parte del Fondo Monetario Internacional. Decía yo que antes se hablaba de un 3% del PIB a resolverse en 3 años, si no me equivoco, en el plazo. Hoy se habla del 5% del PIB, pero desconocemos el plazo. Esa relación tiene mucho que ver como para que nos veamos o no apretados económicamente. Yo creo que todo lo que ha sucedido en el país últimamente con motivo de la pandemia nos endeudó a niveles en donde no habrá salvadoreño que se escape, que no tenga que aportar su parte. Todos vamos a tener que desembolsar de cualquier forma algo para ayudar a resolver los problemas del país. Y ojalá que el arreglo con el FMI sea el mejor y el más aceptable por parte de la población y por supuesto del gobierno. De cara a este nuevo escenario que se configura con el establecimiento de nuevas correlaciones de fuerza en la Asamblea Legislativa, existe una propuesta del sector industrial para poder de alguna manera lograr establecer una ruta de crecimiento y recuperación de empleos, Jorge. Me colocan acá este tuit. Siempre se habla que cuando un gobierno tiene acuerdo con organismos multilaterales es malo, pero no es así. No vamos a subir impuestos y no eficientizarlos. Por ello se implementó el plan anti-evasión, dijo el ministro Alejandro Zelaya. El plan anti-evasión también no dejó de crear ciertas reacciones de algunos sectores privados. Dos preguntas ahí para poder enlajar en el contexto. Bueno, ahí está claro lo que expresa el ministro, ¿verdad? No incrementar impuestos, sino que hacer más eficiente la recaudación de los mismos, ¿verdad? Un plan, por ejemplo, de esta naturaleza debería incluir el problema eterno del sector informal de la economía del país, ¿verdad? Donde el 70% de la economía del país funciona en el sector informal y eso quiere decir que no hay recaudación de impuestos, ni de IVA, ni de renta, ni impuestos específicos de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, un reto importante en cualquier plan, además de controlar la evasión, es controlar la parte de incorporar a ese sector informal en la economía del país para poder generar una mayor recaudación. Los acuerdos con organismos internacionales, que sería el segundo tema, no son ni buenos ni malos, es decir, depende de la estrategia que quiera seguir cada gobierno y si va a funcionar o no, ¿verdad? El organismo internacional lo que hace es verificar que el acuerdo sea con una lógica económica, ¿verdad? Y que pues tienda a incrementar el crecimiento económico. Tal vez lo que ahorita se puede perfilar, y es lo que ha venido haciendo el presidente Bukele, es incentivar la inversión pública, por ejemplo. Hay varios proyectos de inversión pública que están pendientes. Entenderemos que un motor es la inversión pública como base para apoyar la inversión privada, ¿verdad? Pero son estrategias económicas que hay que analizarlas bien y estar seguros de que pueden funcionar adecuadamente. Ojalá funcionen, y eso es lo que se plasma en los acuerdos con los organismos internacionales. A ver, ¿qué aspectos, ya para ir concluyendo, qué aspectos medulares ustedes esperan tener para poder hablar de crecimiento económico hoy con este nuevo ejercicio de relaciones que pueden existir con la Asamblea Legislativa? A partir de lo que pueden ser la enmienda, reformas, eliminación de impuestos, de aspectos fiscales, perdón, y de otros temas que son neurálgicos y que los hemos tenido en el pasado. Algo comentábamos así de forma ligera, por ejemplo, el tema del agua. Una ley de agua que, quieras o no, genera mucha reacción adversa a la hora de ver los intereses fuertes que ahí se tocan, por ejemplo. Bueno, mira, ahorita se está trabajando muchísimo y a todo vapor por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Han avanzado bastante en el tema del agua. Creo que lo han hecho de una forma razonable, objetiva. No sé si esa ley va a estar concluida antes de que termine este periodo. Más sin embargo, cuando usted se refería a esa nueva configuración o a esa nueva correlación, pues habrá que esperar qué es lo que sucede. Nosotros como sector industrial estamos preocupados y queriéndonos preparar en el tema de un plan para pronta e inmediata ejecución como para que ese crecimiento del que usted me platicaba se diera lo más pronto posible. Es un plan que ya prácticamente está listo. Estamos ya nada más añadiendo un poquito de detalles relacionados con lo de energía, pero es un plan que comprende administración de temas laborales, facilitación comercial, política fiscal, temas de energía, como decía propiamente hablando de la estructura de la matriz energética, financiamiento con algunas, digamos, facilidades, particularmente para las pymes, hablar un poquito de las compras del gobierno y del estímulo que debe de haber para la producción nacional. Es por ahí por donde nosotros necesitamos acciones inmediatas y cuando digo inmediatas me refiero antes de que termine este año. Porque al gobierno le hemos escuchado planes, pero se escuchan planes de muy largo plazo. Y nosotros incluso hemos participado en ellos. Pero dada la situación de la pandemia, hay emergencias que hay que resolver en este mismo momento y que no pueden esperar tanto tiempo. Ok, el tiempo se me fue. Gracias Jorge por habernos acompañado. Gracias Ernesto. Y conocer desde la perspectiva de ustedes como sector importante de la economía, como es el área industrial, la opinión que tienen con relación a este nuevo escenario que se escribe a partir de una elección popular y sobre todo también el escenario que se describe a partir del ejercicio legislativo próximo. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias Presidente de la ASI también por habernos acompañado. Solamente expresar la buena disposición que la Asociación Salvadoreña de Industriales tiene para seguir haciendo propuestas, facilitar la gobernabilidad y colaborar en las decisiones, en las grandes decisiones de carácter económico que pueden impactar al país positivamente. Ok, interesante. Vamos a hablar a propósito del agua con el presidente de la ANDA cuando regresemos. Así es que acompáñenos. Son las 7 con 20 minutos. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Nuevamente le decimos a usted que ¿qué significa ser original? Es más que hacer algo antes que los demás, es hacer algo que jamás se haya hecho. Ahí están imágenes a esta hora de la mañana también gracias a Econopars, gracias a Valvolín, el aceite original, desde el sector de la Avenida Jerusalén. Para que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, gracias por sintonizarlos. Valvolín, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Aprovecho a usted también e invitarlos a que participen enviándonos sus comentarios arroba diálogo 21 arroba neto lópez radio. Ahí están para que nos hagan llegar sus comentarios y de esa manera poder de alguna manera darle respuesta con la participación de nuestros invitados. En esta segunda parte del programa me acompaña el presidente de la ANDA, el licenciado Rubén Alemán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rubén, gracias por acompañarnos. Buenos días, bendecido martes y gracias por la oportunidad de tenerme en el estudio y de compartir con todos los televidentes y con el pueblo salvadoreño el quehacer diario de ANDA. Uno de los principales, digamos, no obstáculos, pero sí, digamos, atrasos que había era precisamente la aprobación de ciertas enmiendas en la actual legislatura. Con este nuevo escenario que se proyecta a partir del 1 de mayo, ¿las cosas podrán ser mucho más fáciles para poder desarrollar planes y proyectos y mejorar el tema de la distribución, el tema del agua en el país? Buena pregunta para empezar esta entrevista. Estamos ansiosos de trabajar con una nueva legislatura y de hacer historia, historia hídrica de verdad. ¿Por qué? Porque como el pueblo salvadoreño conoce, existe un anteproyecto de Ley General de Aguas que ha estado engavetado por más de 13 años. ¿Por qué necesitamos la ley de agua? ¿Por qué el país necesita una ley de agua? Bueno, necesitamos regular la seguridad hídrica mediante la prevención de la contaminación y la gestión integral del recurso hídrico de una manera holística. En otras palabras, necesitamos ordenar el sector agua que se va a usar para potabilización, lo cual debería de tener priorización, que es lo que se va a usar para agricultura, que vamos a usar para energía, que vamos a usar para recreación, con sus cánones, el que contamina paga, pero también dentro de esa sombría debería de existir una ley para el subsector agua potable y saneamiento, el cual pueda garantizar la sostenibilidad y el goce efectivo al derecho humano. Y no solo eso, sino que el saneamiento de todos los habitantes del territorio salvadoreño. En palabras sencillas, nos surge, una de las primeras, digamos, como puntos a tratar es la aprobación de la ley de agua. Y aquí es importante, para que mi abuelita entienda, así me decía una ex jefa. No, pero es que se entiende mejor así, para que mi abuelita lo entienda, para recordarla siempre. No, no, yo creo que es importante que al final del día tengamos todos las reglas claras del juego. El agua es un bien común, no se debe politizar, no vamos a privatizar, el presidente lo ha manifestado, el ente rector tiene que ser netamente público y así vamos a empezar a ordenar la casa. Pero yo creo que es importante que debajo de esa sombría de una ley general de agua, que la gente creerá que al aprobarse tú vas a tener agua instantáneamente en tu casa. Y no es así. Es una herramienta legal que permite ordenar la casa. Y después, cuando tengamos esa ley para el subsector agua potable y saneamiento, no solo AMDA, que es la principal operadora de agua potable y saneamiento, pero también las autoabastecidas, las municipalidades, las adescos, vamos a tener las mismas reglas claras en cuanto a tarifa, en cuanto a calidad. ¿Quién regula todas esas otras administradoras? Y es que no tenemos hoy en día un ente regulador. Exacto. AMDA es un ente distribuidor. Exacto, exacto. Y cobrador. Bueno, bueno, bueno. O sea, hablando de buenos términos, que lo entiende mi abuela, como decía, ¿no? Exacto. Mi abuelita, ¿eh? Pero ahí es donde, como ANDA, yo tengo que poner mis controles internos en calidad, mis controles internos en tratar de proveer a la población ese líquido vital durante una... mediante una distribución equitativa. Y ojo, estamos enfrentando una variabilidad climática, estamos en época seca. Yo te agradezco este espacio para concientizar, y esa es la palabra que mejor usaría a la población, que ahorita en época seca tenemos mayor temperatura, tenemos menor producción, tenemos una reducción de mi manto freático porque no está lloviendo. Entonces, a mí sí me duele ver a personas regando al mediodía la acera. La acera no se va a reverdecer. Acuérdense que al mediodía existe un fenómeno que se llama evapotranspiración. Entonces, el agua instantáneamente sube, las altas temperaturas nos llevan a otros factores, y vamos a hablar también de las pavas. Entonces, es la variabilidad, el cambio climático se acentúa muy bien en una época seca versus una época lluviosa. Y hacia eso, tenemos que prepararnos, y nosotros como salvadoreños y como ANDA, nuestro llamado es a ser resiliente ante los impactos del cambio climático. Complemento mi pregunta anterior, presidente de ANDA. ¿Sería un error aprobar una ley de agua en esta legislatura que está por concluir su periodo? Porque se escucha de que está dentro del tapete de discusión la aprobación de una ley de agua en esta legislatura. Mi lectura sería, si esa ley, si ese anteproyecto no reúne las condiciones necesarias que sea regulado por un ente público, que se garantice esa seguridad hídrica y que se garantice la prevención a la contaminación y la gestión integral del recurso, como sí, yo creo que no estamos en la línea correcta. Y es por eso que estamos esperando nosotros a que llegue ese primero de mayo, donde podamos contar con una nueva legislatura y de verdad hacer historia, historia hídrica en el sentido de la palabra. O sea, pero sí es necesario, de alguna manera, el nuevo periodo entrar bajo esa, digamos, como esa prioridad. O sea, definitivamente, y no solo Ernesto, agua potable, repito, el saneamiento tiene que ir de la mano, tienen que ir back to back, hombro a hombro. ¿Por qué? Yo creo que El Salvador se merece mucho más y este puede ser un legado de este gobierno, de esta nueva legislatura, porque nos hemos tardado 14 años y todavía no contamos con una ley. Entonces, siempre, tú recuerdas, el agua siempre ha salido como bandera política, se ha politizado y en estos meses que tengo al frente de la institución, el presidente Bukele me pidió algo. El presidente Bukele me pidió dar un salto de calidad y llevar acceso de agua a todos esos lugares donde no los hay. Estamos haciendo un esfuerzo titánico. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrentado a décadas de deterioro electromecánico, de infraestructura. El agua es un elemento tan sensible que si yo tengo una falla eléctrica de energía electromecánica, dejo sin agua a un sector. Entonces, es aquí donde yo le pido las disculpas y la comprensión a la población, porque de verdad estamos haciendo junto, no al presidente de ANDA, sino que los 4 mil empleados atrás de mí, a los cuales les mando un saludo, estamos haciendo una tarea titánica y de verdad estamos con los tenis bien puestos para esa misión. Bueno, interesante introducirnos bajo esa, digamos, mirada de lo que significa una nueva correlación de fuerza para poder, fuerza política o una nueva, en la asamblea legislativa, para poder de alguna manera tener, digamos, como prioridad atender aquellos aspectos que en el pasado de alguna manera han representado la gran endeuda para el país, como es el caso de la ley que hemos hablado muy específicamente. ¿Qué significa estar en la época seca? Usted le escucha decir eso, ¿no? Significa más consumo, más distribución, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pausa y regresamos un poco para ampliarnos. Y de los proyectos últimos que tiene, lo vi inaugurando un pozo en el sector de San Martín, presidente. Claro, y el pozo era 100% operado y administrado por mujeres. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Interesante, 7.33 minutos. Bueno, gracias. Llámenos, escríbanos. Ahí está, ¿verdad? En el Rosario, Tonacatepeque. Llevamos, ¿cuántos meses? Dice, y medio. Ya meses y medio sin recibir agua. Bueno, es un problema el agua, ¿no? Realmente. Bueno. El tema del abastecimiento. También ahí hablaban de otro sector. En fin. Gracias. Aprovechemos la presencia del presidente de Ando. Suscríbanos. Van a aparecer en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. ¿Usted quiere más información para obtener créditos para la micro y pequeña empresa en Coaspae DRL? Pues, tu familia financiera. Quiero decirle que usted puede ingresar a la web coaspae DRL punto com. Ahí puede visítenos o también visítenos en cualquiera de nuestras cinco agencias. También tenemos un WhatsApp, es el 60-62-364. Repito, 60-62-364. Crece con nosotros, adquiere tu crédito micro y pequeña empresa en Coaspae DRL, tu familia financiera. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Visualizamos con este nuevo escenario político en la Asamblea Legislativa que el tema del agua va a, digamos, a tener un giro a partir de esas discusiones que a lo mejor se vuelven más en concretizar acciones de apoyo a la ANDA y sobre todo la transformación del sistema hídrico en nuestro país. Ese es el punto medular con el cual hemos entrado esta mañana. Bueno, a propósito, estamos en una época seca. ¿Qué significa el estar en una época seca? Más consumo de, entiendo, de agua, mayor atención a temas de necesidades como la que estábamos viendo, presidente de ANDA. Bueno, definitivamente la variabilidad climática se hace sentir. Estamos en una época seca, la cual hemos sentido y experimentado mayor temperatura. ANDA, ¿de dónde se abastece? Miren, nosotros nos abastecemos de diferentes tipos de agua, de agua superficial. Ahí existen cinco cuerpos de agua superficial donde nosotros extraemos esa agua, la potabilizamos, la tratamos. Tenemos pozos y manantiales, pero definitivamente el consumo de agua se incrementa en estos meses por parte de la población, riego de jardines, áreas verdes, bueno, algunos hasta riegan las aceras, lo cual no se debería de hacer. Pero es importante que estemos preparados, que seamos conscientes y que evitemos el desperdicio. ¿Por qué? Porque los caudales de nuestros ríos se van a ir abajo, eso no va a aumentar, va a disminuir. Y nuestras recargas, como no llueve, también van abajo. Existen en ANDA pozos de monitoreo, los cuales están conectados a un sistema en línea con el Ministerio de Medio Ambiente, el cual nos indica esa línea de agua de nuestro manto freático. Sabemos que existen lugares donde el manto freático está sobreexplotado y te lo explico para que lo entienda mi abuelita, como decíamos. Es como que tú te estés tomando una Coca-Cola con seis pajillas al mismo tiempo. Entonces, por eso es la importancia de tener todo monitoreado y de ser responsable en esta época. Pero aquí viene la buena noticia. Como ANDA, estamos preparados. Tenemos listos, hay un eje que lo estoy impulsando, innovación, tecnología y desarrollo, y tenemos un mapa interactivo en donde tenemos los 19 municipios del área metropolitana de San Salvador, los tenemos por colores, los técnicos, los gerentes, los directores, sabemos quién es el responsable de cada sector, el horario aproximado de abastecimiento, de suministro. Existen, por supuesto, más de 500 plantas de bombeo y de rebombeo. Lo dije anteriormente, el agua es un elemento tan sensible que por fallas eléctricas, electromecánicas o de otra índole externas, se nos puede venir hacia abajo la producción, pero se trata de trabajar en equipo. Yo aquí quiero agradecer de verdad a toda la población y a todos nuestros clientes, porque a través de los diferentes canales nos hacen ver cuando hay fugas, cuando hay problemas en aguas negras, cuando hay falta de agua, y estamos tratando de equilibrar o de distribuir el líquido en varios sectores, y tenemos, Ernesto, casos de éxito en estos meses. Por ejemplo, Altavista hemos venido de menos a más, San Rafael Cedros, ayer inauguramos un pozo en Tierra Virgen, San Martín, que tenía años de no, de la población, de recurrir a pipas, de estar exigiendo agua, y no solo es la Tierra Virgen 1 y 2, también Santa Gertrudes. Yo creo definitivamente que fue un buen regalo en el Día de la Mujer, porque el empoderamiento de la mujer salvadoreña lo pude ver de primera mano el día de ayer, y les mando un abrazo a estas dos comunidades. La colonia Santa Eduviges, definitivamente, es otra historia de éxito. Rutilio Grande, en San Martín. Entonces, nosotros nos vamos moviendo de menos a más. Yo estoy abierto, hablando con las comunidades, con los sectores que les falta el agua. Yo los invito a que se comuniquen con nuestro equipo. Estamos manteniendo ese diálogo constante. Y quiero anunciar, Ernesto, que a partir de este fin de semana, como anda, vamos a hacer circuitos hídricos. ¿En qué consiste, presidente, un circuito hídrico? Bueno, vamos a hacer una inspección sanitaria desde la fuente hasta el chorro. Y hemos decidido empezar con Santa Tecla, debido a las múltiples quejas. Y vamos a evaluar todos los sistemas, todas las plantas de bombeo, de rebombeo, desde los tanques terminales de captación, en donde proviene el agua de zona norte. Y vamos a hacer ese recorrido en Santa Tecla. En las próximas semanas vamos a anunciar dónde vamos a estar haciendo esos recorridos e informarle a la población. Yo creo que la población necesita saber, y nosotros tenemos que ser responsables, de estarle avisando y de informarle, y por qué no, de educarle lo difícil que es llevar el líquido hasta su hogar. No es cosa sencilla. Y yo creo que es muy bueno que vayamos educando desde los chiquitos hasta los grandes el costo del agua, y no sólo eso, los co-beneficios que implica hacer una gestión integral del recurso hídrico. Ok. Amil Garbega nos pregunta acá, ¿por qué si el parque cafetero es bastión para captar agua, no se ha hecho algo para apoyar a este sector? Bueno, yo creo que es parte de la gestión integral del recurso hídrico, es una buena medida. Nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para reforestar, para incluir especies nativas, y aquí bajo el concepto, yo creo que lo que el amigo está sugiriendo caza perfectamente en el concepto que si yo tengo cuencas resilientes, voy a tener ciudades resilientes. Tenemos que prepararnos ante un impacto climático, y yo creo que es hora de nosotros no mitigar, sino que adaptarnos a los efectos que este produce. A ver, en Tonacatepeque, decían por ahí, tenía 11 meses, independientemente estemos en la época seca o época de invierno, verano es lo mismo, en Rosario, Tonacatepeque, 11 meses y medio sin agua. ¿Qué está pasando en ese sector? Yo investigué, vamos a trasladar el reporte a nuestra gerencia operativa para ver lo que está pasando. 11 meses sí es definitivamente un largo periodo, pero hemos tomado nota y vamos a solucionar de inmediato y ver lo que realmente está pasando, Ernesto. A ver, ¿está preparado el país para enfrentar una crisis como en algún momento se escucha en el debate internacional que el tema del agua va a poner en crisis y en aprietos a países? Yo creo que tenemos que empezar desde ya, tenemos que empezar a pensar, es un país donde llueve, tenemos que empezar a pensar en alternativas amigables, sostenibles, captaciones de agua lluvia, ¿por qué no reuso de aguas residuales tratadas? Se desperdicia demasiada agua, entonces todo esto tiene que ir acompañado de una campaña de ahorro del agua. En otros países de primer mundo, tú te tomas una ducha y eso te dura 3, 4 minutos y tienes que estar oprimiendo un botón. No sé si tú has visto ahora que tú tienes uninarios, perdón, tú tienes servicios sanitarios en donde ya tienes dos tipos, que es dos tipos de palanca. Exacto, que es una cantidad pequeña y una cantidad grande de agua, y uninarios también que funcionan secos, que no necesitan agua. Entonces yo creo que a medida que vamos avanzando en el tiempo, se van incorporando tecnologías amigables y mira, tenemos, el recurso de agua es finito, solo tenemos un planeta hogar y solo tenemos el salvador y definitivamente tenemos que cuidarlo. A ver, y la famosa planta de las pavas, ¿cómo está? Me gustaría hablarlo después de la pausa para que de alguna manera entremos en consonancia y también le demos lectura a otras preguntas que están formulando nuestros televidentes, ¿le parece? No, por supuesto. Vámonos a la pausa, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que nos sintoniza, desde luego le invitamos a que participe, enviándonos sus comentarios, sus preguntas hacia arroba diálogo21, arroba neto lópez radio. Las cuentas en Twitter disponibles para que usted participe. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Bueno, continuamos en estos espacios que nos quedan pocos para poder de alguna manera en tiempo hablar sobre este emblemático proyecto de las pavas, ¿no? Y digo emblemático porque debería de ser, es un símbolo del tema del agua, ¿no? Bueno, mira, tal vez para recordarle a la población, las pavas viene desde el 2018, tiene un monto total de alrededor de más de 78 millones de dólares otorgados por Francia y por el BCIE. Sí, exacto. Estoy tratando alrededor de 1.3 metros cúbicos por segundo, la máxima capacidad andaría en alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo y las pavas, como lo he mencionado, tiene como tres cajones, por decirlo así. Mi infraestructura o mi avance físico, mi producción y toda mi distribución hasta que llegue a los hogares salvadoreños de alrededor de 1.5 millones de salvadoreños aproximadamente. En mi avance físico, ya vinieron los 29 motores que estábamos esperando, estamos ahorita en una época de prueba, pero nosotros queremos darle ese enfoque holístico. ¿Cuáles son los co-beneficios que van a traer las pavas? No solo en producción, sino que tenemos que irnos cuenca arriba, el laboratorio, tenemos un reservorio, etcétera, etcétera. Queremos convertirlo en una planta de tratamiento convencional que sea cero emisiones. Este, alrededor, hoy por hoy, tenemos un poco más del 75% de avance y esperamos en los próximos cuatro meses tocar esa campanita de emisión cumplida. En mi término de producción, tenemos, tú sabes que son 42 kilómetros que recorre el agua desde mi estación de bombeo 1, estación de bombeo 2, estación de bombeo 3, bueno, y bocatoma, a todo el complejo. Y aquí estamos alrededor de un 50 a 60% de producción porque estamos ahorita probando esos motores y nosotros tenemos todos los siete motores por cada cámara o por cada unidad definitivamente. Esperamos con estas pruebas que estamos haciendo y aquí es donde los ingenieros de ANDA y los ingenieros contratistas están trabajando de la mano para empalmar esa rehabilitación día y noche para poder decir misión cumplida dentro de los próximos meses. Y este proyecto del cual hablábamos cuando recién, antes de entrar a la pandemia y que el gobierno de China iba a estar detrás de él, que tiene que ver precisamente con potabilizar el agua del lago de Islopango, por ejemplo, ¿qué hay, qué avances se tienen al respecto, presidente? Hemos avanzado, estamos reestructurando el diseño, estamos trabajando de la mano con los ingenieros de China porque encontramos no problemas, pero sí encontramos algunas situaciones que necesitan de un estudio más profundo en ciertas partes, por ejemplo, los lodos, el tratamiento avanzado, porque tú sabes que, tú sabes las características de un lago principalmente de esa índole que es de índole volcánica. Claro. Entonces, sí hemos... De hecho, se tiene conocimiento que es un cráter, ¿no? Exacto, entonces hemos tomado como un paso hacia atrás para garantizar que la potabilización, asegurarnos que la calidad que pueda tratarse de esa agua cumpla con la normativa salvadoreña obligatoria. O sea, no se tiene nada en concreto entonces para poder avanzar y concretizar ese proyecto. Se tiene el estudio revisado, hoy por hoy los ingenieros chinos lo están revisando, pero sí desde el primer día, personalmente me senté con toda la delegación y evaluamos paso a paso todas las características del diseño, el aseguramiento y control de calidad que es lo más importante en este proyecto. Hay un aspecto que me llamó muchísimo la atención de que se ha iniciado el año con baja recaudación económica y esto no nos permite invertir. ¿Cómo está esa situación, presidente? Bueno, tú sabes la anda de dónde viene. Nosotros realmente estamos haciendo milagros porque la recaudación, sí, es muy baja. Básicamente nos alcanza para salarios y pago de proveedores, pero para inversión aquí es donde necesitamos a una nueva legislatura. Si tú te acuerdas, en el presupuesto, la actual legislatura nos quitó presupuesto que decían que la administración iba a despedir a todos los empleados y en el último programa que estuvimos acá, yo te lo aclaré, que no iban a haber ningún despido, pero que estemos conscientes que hay gente en la administración que ya tienen 35, 40, hay uno que tiene hasta 59, 58 años, ya sudó la camiseta, él necesita estar con sus nietos. Entonces esas personas ya se necesitan retirarse y necesitan su indemnización, pero la plata que iba para esas personas fue quitada del presupuesto, además de plata que iba que decían que había consultorías y asesorías. Por esa razón yo comencé preguntándoles si a partir de esta nueva correlación de fuerzas se proyecta una mejor, digamos, forma de trabajar en ANDA a partir de la aprobación de aquellos aspectos que tienen que ver con el financiamiento de proyectos, incluyendo el tema de la sostenibilidad que tiene el tema de la administración. Definitivamente estamos abiertos a trabajar no solo con la nueva legislatura, pero con todos los alcaldes electos. De hecho, ya estamos en conversaciones con el alcalde electo Mario Durán para trabajar de la mano, de manera articulada, convirtiendo un San Salvador en una ciudad resiliente, convirtiendo en San Salvador, que sabemos que tiene problemas con agua, ¿cómo podemos trabajar de esa manera vinculada? Yo creo que es así como vamos a trabajar como equipo y pasar de una ANDA con calidad uno, por decirlo así, a pasar a una ANDA con calidad uno plus, uno más. ¿Se puede considerar cambios dentro de la estructura de cobros? Estamos evaluando, estamos analizando definitivamente, y la población lo conoce, necesitamos un análisis profundo del pliego, no del pliego tarifario, sino que de lo que, como ANDA, se cobran a los usuarios, porque hay sectores que no necesitan subsidio porque tienen una casa que vale 300 mil dólares para arriba, y hay sectores donde realmente sí los necesitan. Entonces, es el momento de hacer una pausa y de estudiar realmente, de hacer ese análisis profundo, quién necesita y quién nos necesita un subsidio, y si les estamos cobrando lo justo también. Y aquí yo quiero ser enfático, porque hemos abierto varios canales de comunicación, abierto esos canales a la población en donde nos presentan recibos, facturas, que realmente, no sé por qué, pero no reflejan lo que ellos realmente consumen, y les hemos dado esa respuesta oportuna eficiente. Realmente sabemos que hay mucho más que hacer, y hacia eso le estamos apuntando. ¿Hay proyectos emblemáticos a desarrollar? Sí. Dentro de las próximas semanas, estamos por abrir un call center, gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, en donde no solo vamos a recibir este tipo de denuncias de por qué no hay agua, de que mi factura me llega alta, de que hay una fuga o un derrame, pero también corrupción, conexiones ilegales que se están haciendo, y que están robándole literalmente el agua anda, o mire, aquí viene un señor y me pide 50 dólares y tengo un car wash, y está facturando lo mismo. Entonces, ese es uno de los proyectos que vamos a inaugurar dentro de las próximas semanas. Ok, agradezco a su equipo de comunicaciones, que está conectado también con los mensajes que nos están haciendo llegar nuestros televidentes, y que es la mejor forma para darle respuesta, porque sé que son muchos y que difícilmente, cuando entramos en línea, podemos tenerlos a darle respuestas a cada uno de todos. Presidente de Anda, gracias por haberme acompañado. Bueno, yo espero que realmente la situación en cuanto a tener ese marco regulador, ese marco normador en el país sea lo más pronto posible, y podamos tener desde luego lo que significa seguridad para ese vital líquido como es el agua. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, necesitamos esa seguridad hídrica, necesitamos prevenir la contaminación, y gracias Ernesto por el tiempo. Así es, en efecto, a ustedes amigos que nos han sintonizado, muchísimas gracias por compartir siempre con nosotros las señales de muy tempranas horas de la mañana, pásenla bien, y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública, y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Música 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 Música